Mi nombre es Malcolm Young Ross de Slam City, saludos para Bizarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kioskoles. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcas de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días o tres. ¿Qué toque entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que ya no me presto, bienvenidos al espectáculo. Y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Lo de aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bienvenidos a... Descubriendo Juegos. Un nuevo video de Descubriendo Juegos. Este video va dedicado al amigo Antonio Jurado. ¿Qué tal Antonio? Un saludo. Y estamos ante un juego de Pez Engine o TurboGrafx, como lo queráis llamar. Sí, lo que veis en pantalla es el coche fantástico. Knight Rider Special. Se llama... Este juego es... ¿Cómo te lo diría Antonio? Es un juego que yo, por supuesto, si está en esta sección, desconocía completamente y nunca había jugado. He echado una partidilla primero para ver de qué iba el asunto y me he topado con la cruda realidad. ¿Y cuál es la cruda realidad? Pues la cruda realidad es la que vamos a ver ahora mismo. Bueno, el coche fantástico Knight Rider en inglés, como sabéis, mítica serie de los años 80 en el que manejábamos... Bueno, en el que manejábamos... En el que su protagonista, Michael Knight, manejaba este coche que llevaba un ordenador de bordo. Era un coche completamente inteligente que podía hacer prácticamente todo. El tío se llamaba Kit. Kit, te necesito, decía allí por el reloj. Qué grande, Michael Knight. Y bueno, esto por ahí va corriendo sus aventuras, ¿no? En la serie, yo qué sé, en un capítulo, pues me acuerdo... Es una serie que yo no he vuelto a revisitar y tengo algunos recuerdos de ella, pero no os creáis, ¿eh? Recuerdo que un capítulo que luchaba contra un camión gigante que se llamaba Goliath, bueno, yo qué sé, paranoias, ¿no? De los años 80. Pues nada, vamos a ver qué tal pinta, pero ya digo que de antemano que lo he probado y da miedo, mete miedo por la cabeza. No sé si decir que estamos ante el peor juego de la historia en lo que se refiere a arcades de conducción, pero si no es de los peores que he jugado en mi vida, poco le falta. Y es que aquí, Antonio, hay que decir que la TurboGrafx, o la PC Engine, como lo queráis llamar, ya digo, es una consola que yo nunca he tenido, ya lo sabéis, que lo he dicho en otros vídeos, nunca he tenido, ni he conocido a nadie, ni he tocado en la vida, solo la conozco a través de emulación. Tiene grandísimos juegos, pero aquí vimos en su día el Chas HQ, un pasote de juego para Amiga, para Spectrum, para Astra, un pasote, bueno, el arcade espectacular también. Y la versión de PC Engine era una putísima mierda pinchada en un palo, no había por dónde cogerla. Y ya digo, este Nightrider especial, pues mal tema también. ¿Veis ahí? 1982 la serie. Bueno, ¿qué tiene? Pues tiene como los personajes de la serie, incluso hablan y tal. Bueno, está en Hapo, está en Hapo el juego. Vamos ahí a ver si podemos, Start. Bueno, ahí hay una serie de fases. Tengo que decir que esta ROM que tengo, algo le pasa que está como chetada y parece ser que no baja el tiempo, ¿vale? Así que bueno, pero da igual, para que os hagáis una idea, lo importante de esta sección es que veáis y os hagáis una idea de qué va el asunto. Vamos a ver. Esperad un momento, que se me olvidaba algo muy importante, activar el sonido. Bueno, vamos allá con nuestro coche kit. Como no tenemos problema con el tiempo que ya veis que no baja, no sé por qué. Pues nada, vamos acelerando. Lo primero que hay que ver es que los coches están bien hechos, nada cojetar, pero lo que son los gráficos de los circuitos, de los recorridos, son absolutamente asquerosos. Esto no se puede permitir en una consola del nivel de TurboGrasse para nada. Veis que el kit está hecho de puta madre, está muy bien hecho, pero mirad el fondo de la ciudad, que es que no lo tiene ni el Outroom de Astran CPC. Los laterales del circuito meten miedo por la cabeza, el control del coche no va muy allá. Y luego fijaros, arriba a la derecha, vamos a 250 km por hora. Sí, 250 km, esperad que ahora por mirar hacia arriba, 250 km por hora. Ahí veis, vamos a ir acelerando, veréis. La sensación de velocidad en este caso es nula. Bueno, tenemos un botón que es como de metralleta y con otro botón, atención a lo que puedo hacer, pego un salto espectacular. Pero bueno, eran cosas que el kit más o menos podía hacer. Veis la distancia arriba, se va reduciendo y va a salirnos un enemigo al final de fase. Es casi, no voy a decir una copia de la mecánica hecha a HQ, pero bastante parecido. Vale, ahora bien, aquí si tengo que salvar algo, salvaría. Los gráficos de los sprays de los coches, la verdad es que están muy bien hechos. 300 km por hora. A nosotros nos parece que esto que va a 300 km por hora, esto es, esto sangra a la vista, que esto no hay por dónde cogerlo. Y salvaría quizá a lo mejor la música. Si os ponéis la música, bueno, un poco los efectos tampoco están tan mal. Sabéis que la TurboGrafx o la PC Engine es una consola que está a camino entre, fijaros ahora en esto que yo no sé si es un fallo de la ROM o qué, pero vamos como si fuéramos por un, por la hierba. Bueno, ahí lo matamos, ya veis que no baja el tiempo en ningún momento, está completamente chetado. Bueno, fijaros ahí en los mensajes que nos transmiten en perfecto japonés, pero bueno, están digitalizados. Vamos a ver un poco de la fase 2 y tampoco vamos a alargar más el gameplay. Ahí Kit como nos transmite. Qué grande, qué grande, Kit, qué grande. Veis que son gráficos muy, 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 muy simples. Pues esto pasaría por una fase de la ROM, con esas palmeras, más que por un juego, un juego del coche fantástico. Contable con ello, bueno, tampoco hay muchos juegos de esta serie. Fijaros aquí que ya vienen, se complica el asunto sacándonos unos avionetes por ahí arriba. Bueno, bueno, se complica el asunto. Pero el juego chetado no se va a complicar nada, claro. La musiquilla sé que no está mal, ¿eh? Yo no sé si... Parece que puedas matar a los... Pese a saltar, no parece que puedas matar a los... A los aviones. Es horripilante, es un juego de mal gusto. Es que los gráficos de la carretera yo no sé qué parecen. Es que esto no lo hace ni un ordenador de 8 bits. Esto es espectacular. Ahora habría que ver también la ROM normal sin chetar. A ver cómo... Fijaros ahí, cómo es de fácil o difícil, ¿eh? Que tiene pinta de ser bastante dificilillo, ¿eh? Tiene pinta... Fijaros ahí las piedras estas que me pusieron atrás. Vete tú a esquivar eso. Bueno, vamos a ver si avanzamos hasta... Hasta el enemigo en la tercera fase y lo dejamos. Pues nada, Antonio, no lo sé. Te pido por favor, si puedes, que me digas algún juego de conducción, que a mí me gusta mucho, que sea un poco... Un poco decente para PCNG. Tengo por ahí, creo... Uf, qué hostia me di. Creo que tengo por ahí uno de Fórmula 1, si no recuerdo mal. Que también existen para Máquina Arcade. Pero vamos, lo que es el Chasachiku y este... Están ahí a la par, ¿eh? Pueden llevar el premio a juego mierdoso de la historia de los videojuegos en el apartado de conducción, ¿eh? Mete bastante miedo por la cabeza. Bastante miedo. Encima de esta pausa, cuando nos vamos a meter con el enemigo, que rompe completamente la dinámica del juego, y es otro despropósito más. Luego el enemigo parece que te espera, y yo no sé. Ya, vamos a ver si pasamos este. Vamos a ver un poco la tercera fase y se acabó. Y vamos a dejar el peincle ya. Que sepáis, más que nada, probadlo, echadle un veo y... Yo que sé, que sepáis que existe, que existe un juego de... Del coche fantástico que teníamos. Un juego también, creo, en 8 bits, y no recuerdo mal. Joder, fijaros qué circuito, cuántas curvas, Nueva York. Estamos en New York City. Vamos a ver la representación de Nueva York que nos hacen esta gente. Bueno, sí, ahí está la Estatua de Libertad, pero bueno, son gráficos más simples que los que pueda representar... O cualquier ordenador de 8 bits, eh. Esto mete miedo, mete miedo, mete miedo. La jugabilidad tampoco ayuda. Más bien poco ayuda. Más bien poco. Ahí nos viene otra curva. Y bueno, sin más. Aquí lo vamos a dejar, de verdad. Gente, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Muchísimas gracias por suscribiros y apoyar el canal. Espero que... que os haya resultado por lo menos interesante este juego que podemos tachar de clandestino porque yo me vuelo que no saldría de Japón siquiera esta aberración. Y bueno, Antonio, muchas gracias por la recomendación dedicado a ti el vídeo, dedicado también a todos los fans del coche fantástico y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.